¿Qué es la dirección política de Venezuela? Porque ha demostrado que no va a lograr el propósito de sacar a la tiranía. ¿De dónde sale una nueva dirección política? Entonces dirías, bueno, mira, algunos dicen, ya Maduro la escogió porque asignó unas gobernaciones y dice, con eso son que yo me entiendo. Hay otros que dicen, mira, ¿quién tiene la plata? Y al instante está Ferro metiéndole fortuna y los vimos el 21 de noviembre desplegando un realero por todo el país para que aparezcan algunas figuras. Otra gente dice, no, mira, lo nombra la comunidad internacional, que es lo que lo soporta uno o uno. Yo creo que estamos en una etapa donde tiene que ser el venezolano, el que está aquí y el que está afuera, el que diga, nosotros queremos ir para allá y confiamos en estas personas. Ahora, eso tiene una cantidad de temas logísticos que yo reconozco que son complicados. Si bien nosotros, yo he estado involucrado en procesos enormes del firmazo, del referéndum popular del 2016, esto es más complicado, esto es más, digamos, desafiante porque tendrías como distintas ofertas, distintos actores en competencia. Pero eso también creo que permite que se dé un debate profundo en la sociedad venezolana, ¿sabes? De qué quiere cada uno. Y un nuevo ímpetu, un nuevo esquema de organización que le daría gran legitimidad, pero que obligaría que esos que resultaran electos, a quien le rinden cuenta es a la gente, ¿sabes? No a los que tienen la plata o a los que están afuera o a los que están aquí en el poder, sino realmente están allí porque los escogió el ciudadano, por lo tanto rinden cuentas al ciudadano. Y creo que a partir de allí sería un cambio total en la forma como la sociedad venezolana se organiza, se comunica para una nueva etapa de lucha. Que por cierto, o sea, digo que es un momento oscuro y difícil, que lo es para todos, todos los que estamos aquí y los que están allá. Yo siempre quiero ratificar mi convicción de que esto tiene un solo destino y esto tiene un punto al final al que vamos a llegar y es la liberación de Venezuela, que nadie lo dude. Y además vamos a dejar atrás, y yo sé que para siempre, el socialismo, el estatismo, la corrupción, esos privilegios, esas relaciones terribles que han habido entre los que tienen la plata en el sector económico, los medios de comunicación y los que están en el gobierno. O sea, tenemos que tener muy clara y visualizar en qué consiste ese nuevo país, esa nueva nación que queremos construir, porque además eso es lo que nos da ánimo cada día para seguir.